Hola a todos, soy Flash, presidente del Club Familias Sin Frontera Bucaramanga. En la tarde de hoy nos encontramos acá desde las entrañas del Puente de la Novena en Bucaramanga, acá compartiendo con los integrantes de nuestro club, Club Familias Sin Frontera, y ahí van los muchachos. En el día de hoy la rodada fue en la mañana para el municipio de Playón, y ahorita vamos para Ritoque. Ahí están los muchachos. Saludos a todos desde el Puente de la Novena en Bucaramanga. ¡Gracias!